Música El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como un brazo Busco por demás Mira que muero de las ganas Por volver Música Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como un brazo Busco por demás Mira que muero de las ganas Por volver Música Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte Sigiéndote como un brazo Buscándote en mil pedazos 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 Gracias por ver el video.